LaSalud.mx, porque la salud es primero, presenta. Que tiene la alimentación escolar en nuestro hemisferio para que las niñas y niños tengan una buena salud, una buena educación y consigan ir cada día a la escuela, aprender y tener un buen capital humano en nuestra región. Es súper importante que esta alimentación escolar además sea lo más cercana a las comunidades y si podemos que sea diversa, que nos dé una buena nutrición y que sea también producida localmente si es posible. Como programa mundial de alimentos estamos encantados de estar aquí, invitados por el gobierno de México con los otros 25 países de la región para aprender más, para intercambiar, pero también para sacar una conclusión que América Latina y el Caribe lleve a todo el mundo a la coalición global de alimentación escolar que tendrá lugar el año que viene. Y mi colega Carmen le va a hablar más de esto. Lo dejo ahí. Gracias. Mi nombre es Carmen Burbano. Soy oficial del programa mundial de alimentos en nuestra sede en Roma. Soy la directora de alimentación escolar a nivel global y también directora de la Secretaría de la Coalición para la Alimentación Escolar. Estoy aquí con mucho, mucho gusto en México. Agradecemos al gobierno de México por recibirnos. Y con el mensaje de que alimentación escolar es muy importante para la región de América Latina, pero también la región es muy importante en esta conversación a nivel global. En este momento hay 99 países que son parte de un movimiento global para asegurar una alimentación saludable que sea conectada con compras locales, con sistemas alimentarios sostenibles y con una aportación importante al sector educativo. Y esta conversación que en este momento se da a nivel global, América Latina es un exponente importante de lo que se está haciendo en esta región. Es una región llena de innovación, llena de programas que están reformándose, que están localizándose, que está una región que está tratando de hacer que estos programas sean más sostenibles, que lleven aportes y beneficios a agricultores locales, a una alimentación más saludable a los niños y también que se reactiven programas, los sistemas de educación a nivel global. Entonces estamos muy contentos de estar acá. Felicitamos a la región de América Latina por ser pionera en muchos de estos temas. Y estamos muy contentos de que la experiencia que se está teniendo en este momento en México, en estos próximos cuatro días, será presentada como parte del aporte de América Latina en la región, en la cumbre global de alimentación escolar que sucederá en Brasil en 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy el doctor Ruy López Ridaura, soy subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aquí en la Secretaría de Salud. Y como también se me ha presentado también, soy y sigo siendo convocante nacional de los diálogos que se organizaron para el Foro Mundial de los Sistemas Alimentarios, que organizó tanto Naciones Unidas como después también FAO, le ha dado continuidad. Como saben, desde el 2022 se organizó la posibilidad de hacer una declaración global sobre la necesidad de la transformación de los sistemas alimentarios. Y justo a partir de esa declaración de Naciones Unidas y con la apreciación muy activa de FAO y del Programa Mundial de Alimentos, pues también se organizó una serie de coaliciones y hay una coalición que es la Coalición de Alimentación Escolar y fueron los mecanismos para favorecer la política de múltiples países que están activamente generando, proponiendo y moviendo la política pública en este caso de esta coalición que el Secretario Técnico lo tiene el Programa Mundial de Alimentos y está codirigida también junto con el gobierno francés, el gobierno brasileño. Y nosotros desde México nos unimos a esta coalición ya hace prácticamente un año y estamos muy interesados en que en este momento, en este foro, también tengamos la oportunidad de que como grupo regional podamos hacer una declaratoria importante y que además con una participación activa de esta coalición. Muy interesado también y muy agradecido con el Programa Mundial de Alimentos de haber hecho posible hacer este foro regional de alimentación escolar aquí en México. Como saben, el Programa de Alimentación Escolar en México es un programa que lleva ya muchos años durante esta administración. Hemos ido variando en un número entre 90 y 100 mil escuelas que tienen la participación de los desayunos escolares. Sí, creo que es importante reconocer que se ha identificado en las escuelas como de los ambientes más obesigénicos que tenemos en donde crecen los niños desde muy tempranas edades y en efecto sí se ha observado, sí se ha identificado como el momento donde también se generan estos hábitos. Entonces, por eso la alimentación y el ambiente escolar es crucial, es crucial no solamente para la disminución del riesgo en la edad infantil, sino también para lograr estilos de vida más saludables en la edad adulta. Claramente los de mayor riesgo son las enfermedades asociadas a la obesidad, el riesgo de obesidad es muy alto y por lo tanto riesgo de diabetes, hipertensión en la edad, los adultos jóvenes que empiezan con el riesgo de obesidad desde la edad infantil. Entonces, esos serían los principales enfermedades. Y creo que ya hay suficiente evidencia para pensar que las puras acciones de promoción y de educación o de orientación hacia las personas no son suficientes cuando el entorno en el que se mueven las personas, los alimentos de baja calidad o de nula calidad son los que están más cercanos, más baratos, más asequibles. Entonces, es muy difícil el combatir esto. Y creemos que es obligación del Estado también controlar los ambientes alimentarios y no hay nada de malo. En todo el mundo también se regulan ambientes y creo que es importante que la industria también tiene que entender que hay al menos ciertos ambientes que hay que proteger. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.